Un saludo muy especial para todos nuestros amables oyentes. Continuamos esta semana y damos gracias a Dios porque comienza el lunes, porque comienza una nueva semana. Gracias por el amor del Señor. Y continuamos con los dones del Espíritu Santo, el cual quiere el Señor perfeccionar en cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Es importante aprender a discernir y movernos en la unción del Espíritu, que podamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo de Dios, que podamos cerrar nuestros oídos a otras voces y solo podamos escuchar la voz de Dios sobre nuestro corazón para poder ser guiados con su luz y con su verdad. Isaías 61.1 dice, El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Quiero que sepas que el Espíritu de Dios está sobre ti. Muchas personas dudan de que el Espíritu de Dios está dentro de cada uno de nosotros, pero yo quiero afirmarte y confirmarte hoy que el Espíritu Santo de Dios habita en cada uno de nosotros, porque la palabra del Señor dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso discernimos por medio del Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad, para que podamos entender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Hoy te quiero invitar para que tú aceptes y recibas y creas que el Espíritu de Dios está dentro de ti para buenas obras. Entonces yo quiero invitarte para que oremos y pongamos en manos de Dios cada una de las vidas que me están escuchando. Señor, te damos gracias en esta hora porque hoy recordamos y reconocemos que tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Por eso, Señor, hoy con el discernimiento que tú nos das, te damos gracias porque somos templo del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu de Dios es el que tiene nuestra vida en control, nuestra familia. Por eso, Señor, hoy te damos gracias y declaramos cobertura y protección en la sangre de Cristo, cubriendo a cada uno de nuestros familiares, hijos, sobrinos, esposo, mamá, hermanos, toda la familia, los hermanos, la iglesia. Bendecimos esta hora a todos los que nos escuchan donde quiera que te encuentres decretando libertad en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande y un feliz lunes.